El peor conductor delirio El peor conductor delirio El peor conductor delirio Pero si los van a votar por esto Ya no es tanto culpa de ellos Sino de quien los vote O sea, ese es Marcelo Birmajer El escritor Y lo que estaba diciendo Es que el gobierno Armó el partido de fútbol De las eliminatorias de la FIFA De cualquier cosa Para ganar más votos Con lo cual, mi razonamiento fue ¿Qué dijo eso? Yo no entendí eso ¿Escuchaste? Sí, sí Ponelo de nuevo Ponelo de nuevo Vamos a ver Con respecto al fútbol Yo pienso que tienen que volver Todas las actividades Con el debido cuidado Claro, lo que pasa es que vuelven ahora ¿No? Eso es evidente No hay ninguna discusión al respecto Lo armaron Para tener más votos Pero si los van a votar por esto Ya no es tanto culpa de ellos Sino de quien los vote O sea, arman el partido de fútbol Para tener más votos Una fecha FIFA Yo interpreté Que es lo del público Que armaron Que haya público Una semana Unos días antes de la elección Para ganar votos Eso interpreté yo Bueno, para mí no Para mí no Como esta meta de Coco Si, 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 no No, no, no Adelante, meta, meta, meta Me gusta el debate Me pareció Puede ser Puede ser Para mí, porque aparte Dice justo ahora ¿Y cuándo querés que abrieran Por ejemplo, el aforo del teatro ¿Cuándo se habilitó? ¿Ahora? ¿Cuándo querés que fuera? ¿En mayo? Pero el concepto más allá De vuelta, perdón Mariana Me parece a mí No, por favor El concepto es Volver a tratar a la gente de estúpida Además, claro En el sentido de decir Porque yo te dejo ir a la cancha Vos me vas a votar a mí Es tratarme de pelotudo total Tal cual A eso apuntaba Eso, viste Los intelectuales tienen Los pseudo intelectuales Por eso, viste La modernidad El culorrotismo intelectual argentino Este Esto es intelectual El culorrotismo intelectual argentino Sabemos de quiénes hablamos Pero esto se dice por gorila Este gorila Claro Mirmajer es un gran escritor Tiene una cosa buenísima Sí, sí, sí Da pena Pero está tan enfermo de ira De bronca De gorilismo Que ya no perdió hasta el talento que tenía Viste Porque te ponen en un lugar Martín Caparros Viste ¿Quién puede negar Que no es igual este? No, por eso Digo, quién puede negarlo como escritor Viste Tiene un componente gorila importantísimo De clase Pero no cae en esta Te hace unos Un run Un run Un análisis Que decís Esto Que un intelectual diga La verdad que les dan Es realmente el concepto de parisirco De que la gente Entendés Es estúpida Le tirás así Unos manises en la boca Y la gente te va votando Según los manises que le va tirando Y es ofensivo para la gente Total Con lo cual me parece que Por eso después Por eso te traía a cuento La primera cuestión Esta tan horrible Que por suerte Uno se lo toma con un poco de humor Entonces lo que decíamos es Anoche Tienen los goles de Messi Encerrados en un galpón Claro Y los van sacando Sí, sí Se puede A vos que en redes Debe haber mucho En Twitter Que son así Mucha joda con eso Pero yo digo Fíjate como estos tipos Te quieren hacer enojar Con este tipo de cosas Como para Hay que desarmárselos Pero vos fíjate Que ellos piensan eso En serio Que la gente es estúpida Que no es que se fue abriendo El teatro y la cancha Porque hubo posibilidades Sanitarias de hacerlo No, no, no Es porque hay un gobierno Dictatorial y autoritario Que lo que quiere Es llevar a la gente De las narices Porque si lo lleva a la cancha Van a votar O sea Dicen cosas más graves De guardar la vacuna Suponete Y darla sobre Más cerca de las elecciones Para que Viste Hay gente que piensa En ese tipo de especulaciones ¿No? Que vos decís ¿Cómo pueden pensar en eso? Yo no lo pensaría Ni del macrismo Ni de nadie Lo pensaría Puedo pensar Que el macrismo Degrade Un ministerio A secretaría Porque tiene que ver Con su ideología Porque tiene que ver Con su manera De concebir un estado Ahora yo no podría pensar Que una confabulación De gente Guardando vacunas Y esperando Para que se ponga cerca No lo veo De macrismo De nadie lo veo ¿Viste lo que dijo Patricia Bullrich? ¿Qué dijo Pato? ¿Tu amiga? Mi amiga Pato Se te iluminaron los ojos Hace mucho de la cucho Decís Pato y se ilumina Él se pone con Estaba Dijo que Ella Primero dijo No puedo confirmar Una información que no tengo Porque no está confirmada O sea No tiene la menor idea Pero lo dijo igual Ahí tendría que callarse la boca Por eso Buenas tardes Irse Sigo hablando Y dijo Que la Argentina Escuchá la barbaridad ¿De verdad lo escuchaste? No, no, no Dijo Que en la Argentina Había 9 millones de vacunas Que no se sabía Donde estaban Porque el gobierno Se las había Prestado Entregado Regalado A gobiernos amigos Quedaba mejor Que digas A los montoneros Sí Quedaba mejor Se la regaló a Cuba Se la regaló A los montoneros Y los montoneros La tienen guardada Junto con la plata Del secuestro Del secuestro Sí No sé Digo No puedo creer Las cosas Una cosita pequeñita Que es Con lo que no pueden Que yo ayer tenía La misma sensación Es ir contra la alegría Total Ese es el problema Todo esto que dicen Del fútbol Es porque produjo Mucha alegría Les va en contra La alegría A ellos les va en contra La alegría Y con eso no pueden Tienen que justificarlo De algún lado ¿Viste? Pero la alegría Son votos para el gobierno Para ellos Es una pena ¿No? Que tengamos un país Tan lastimado En estos niveles De extremismo En general ¿No? Sabemos que lado Es el buen El bien Que lado es el mal Cada cual Yo lo sé Lo tengo clarísimo De que lado estoy parado Pero es una pena Es una pena Es una pena Cuando ves las realidades De otros países Cercanos Eh... Ves, ¿no? Posiciones Muy encontradas Ideológicas Pero no ves Pero no ves Esta cosa Es como por ejemplo Uruguay No ha tenido El peronismo Con los derechos Que nos ha dado El peronismo No, no, no Pero yo estoy hablando De otra cosa Por supuesto No, ya sé Pero quiero decir Que me parece Que la contracara buena De que... No creo que tenga que ver Con eso para mí Para mí es porque... Para mí es una cosa Es una cosa Clasista Es una cosa Elitista Que tiene que ver Con... Con... Sí, el odio europeo Realmente cree Hay una parte De la Argentina Que cree que... Que... Se corrieron Los... Se corrieron Los continentes Y nosotros Nos caímos de Europa Hicimos track, track, track Y caímos en el fondo Pero realmente Somos europeos Eh... Hay un componente De la Argentina Clasista muy fuerte Y que... Y que nos lleva A estos extremos ¿No? Que realmente son El deseo de alguien Por sobre el beneficio De los propios De que le vaya mal Al otro Es espantoso Desear que al otro Le vaya mal Sobre tu propio beneficio ¿No? Suponiendo Mira, yo soy un empresario ¿Entendé? Y vendo heladeras Pero... Pero prefiero fundirme Antes que a este hijo de puta Le vaya bien Prefiero entender Que mis hijos Se tengan que ir del país A vivir a otro país Antes que a este hijo de puta Es una conversación Que hemos escuchado todos Y que todos percibimos Y que todos hemos tenido Familias quebrados Familias quebradas Que el negro te jode Que viaje Que tengas Y que pueda sentarse ahí Y dice Mirá de lo que hablo ¿No? Que pueda andar por... ¿Viste? Pues nos sigue pasando Con los piojos resucitados De mierda En muchos barrios ¿Viste? De... De... De decir... Mirá... No puedo creer Mirá como se está poniendo el barrio ¿Viste? Todo aquel es sospechoso ¿Viste? Y yo lo emparento en algún lugar Veía... En uno de los capítulos de This Is As Que es divina la serie Que estoy compartiendo Es una pareja que tiene trillizos Se le muere uno de los trillizos en el nacimiento Y justo en el hospital Queda un nene abandonado negro Y ellos son blancos Y ellos se lo llevan Entonces tienen trillizos Dos blancos Un negro Y hay un encuentro Lo adoptan No es que se lo llevan Lo adoptan Bueno Sí, lo adoptan Mariana, no hace falta aclarar todo La gente entiende Que estoy diciendo eso No, porque puede ser Como que se trate de un robo de un bebé No, no Creo que nadie interpretaba eso Se... 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 Y hay una escena muy linda Donde él lo lleva a su casa Le ha ido muy bien a este chico cuando creció Ahora es grande, adulto Le va muy bien Tiene mucha guita Tiene una familia divina Lo va a buscar a su padre que lo abandonó Él piensa que lo va a mandar a la concha a su hermana Y lo termina llevando a su casa Ah, sí Tremendo Y el tipo sale a pasear, sale a pasear y por supuesto el tipo no estaba vestido, no, el tipo no estaba bien vestido, o sea, no había hecho todo el decorado que hicieron ellos para vivir en un barrio de blancos y ser aceptados, entonces los vecinos empezaron a llamar, che, hay un negro que no es nuestro negro, viste, el que nosotros ya dijimos es mi negro. Es uno que anda dando vueltas, y hay una escena de un diálogo de la cantidad de cosas que el pibe le dice, las cosas que yo hice, vos me estás juzgando, pero dice no, dice sí, me estás juzgando, la cantidad de cosas que hicieron para ser aceptados, y yo hacía, viste, un poco empatizaba con la comparación del racismo americano con una cosa clasista que tiene la Argentina que yo he visto en pocos países del mundo, y que nos lastiman y que nos laceran fuertemente, viste, así que digo esto a propósito de que mañana, que el domingo votamos, ¿no? Digo, también piensen en eso, yo creo que los oyentes nuestros sabemos quienes nos escuchan, pero si alguien de casualidad también nos está escuchando porque le gustó la nota que acabamos de hacer, porque le caigo bien yo, porque me ven en la tele, por los motivos que fueran, digo, piensen, piensen de verdad lo que vamos a votar, piensenlo. ¡Gracias!